... Señoras y señores, amigas, amigos, Diversa TV ya está en el aire. Se están saludando los dos mejores equipos del momento del Metropolitano del Balón Mano. Ovalle, Yusab, rumbo al centro de la pista. Marcelo Moraga, Matías Zavala son los árbitros para este encuentro. Vamos rápidamente con las alineaciones. Usab, Valentina López. Están los aplausos del público. Débora Zagardia con la 12, 8 para Javiera Zúñiga, 9, Alejandra Morales, 17, Nicol Llanos, 18, Caterin Lazo, 2 para Bárbara Muñoz, 4, Javiera Muñoz, 11, Natalia Madariaga, 15 para Estefan Ijal, 14, Laura Yung, 7, Lolito Valderrama, 10 para Daniela Osandón, 16, María Elena Apasa, José Tan y Álvaro Frodo. Los encargados de Usab. Vamos con Ovalle. Están los de verde y negro. Mire qué bonito, se ve una postala. Mire qué lindo, Néstor Rivero, director. Mire qué lindo usted. Arriba, Cristian Nebo. Las fotografías de rigor. Y el aplauso del público. Y el aplauso del público, claro. No tenemos audio libre en este momento, pero pedimos el aplauso. Vamos con Ovalle. Andrea Cisterna, Belén Canesa, Daniela Canesa, Trinidad Canesa, María Correa, Macarena Pizarro, Javiera Guzmán, Antonia Colacell González, 10 para Catarina Vega, 7 para Daniela Hermida, 22 Camila Carvajal, Felipe Maurin. Está a cargo de Ovalle. Llegan los dos equipos más parejos a esta gran final. Bueno, después Cristian me irá a indicar si Ovalle y Usab ya están para los nacionales. Así es, ambos equipos ya están clasificados para los nacionales junto con Universidad de Chile. ¿Y cuál es el aditivo de Ovalle y de Usab en este momento? ¿Cuál sería el equipo que tendría la mayor opción de campeonar, según tu opinión? Está parejo. Este partido está bastante parejo. Los dos equipos tienen muchas opciones de campeonar. Y vamos a ver cómo se da el partido. En el partido todo puede pasar, todo el balonmano. El balonmano es un deporte en el que cualquier descuido te cuesta un gol. Y aquí la mínima diferencia puede darte un torneo. Hay partidos que terminan por diferencia de un gol en el último segundo. Y lo hemos visto ya, sobre todo en el equipo de hombres, que se ha dado así. Así es que veamos cómo transcurre este partido. Y a lo largo del partido veremos quién es el favorito. Vamos a ver entonces. Ya están las protagonistas en la pista. Va a comenzar el partido. Usab con la pelota en la mano. Luego estamos con el repaso de todas las protagonistas. Esto sale por Diversa TV. Es Camila Muñoz que va a mover la pelota. Ahí está el señor Marcelo Moraga, Matías Zavala. Son los profesores, los árbitros para este encuentro. Tenemos también acá con nosotros al veedor del partido, el director de la federación, don Héctor Rojas. Don Héctor Concha, perdón, que está siendo veedor del partido. Así es que con todas las reglas. El veedor. Estamos acá. El veedor. El veedor. Será de la partida Usab. El cuadro de balón mano. Camila Muñoz, movió la pelota. Esto comienza. Esto es final. Nico Llanos. Caminando por ahora con la pelota. Usab. 16, 17. Nico Llanos. Ahí está Llanos. Buscando un claro para pasar. Está el muro de Ovalle. Vamos a ver si salen ahí las de Ovalle. Pidió ayuda al portero. Ahí Silvato. Jugó Ovalle rápidamente. Estaba jugando la número 17. Canesa. Toda la familia Canesa en pleno aquí. Correa. Canesa. Era Catalina Vega en breve. Ahí tenemos al primer tanto de Ovalle. Se abre el marcador en busca del campeonato. Daniela Canesa. Con la número 8. Pidió a Belén Canesa. La número 8 o la número 4. Yo vi la número 8. Y es Daniela Canesa. Lo que dice acá en esta hoja. Tiene razón, Bori. La 8 es Daniela Canesa. Y la número 4 es Belén Canesa. Son muy parecidas. Es de decir, porque son familia Canesa. Ahí jugaba rápidamente. Natalia Madariaga. En este equipo de Ovalle. En este equipo de Ovalle. Juegan tres hermanas Canesa. Felinidad, Daniela y Belén. Así es. Las tres mosqueteras de Ovalle. Está jugando Usap por acá. Ahí estaba María Eliana. Apasa. Se movió en la número 17. Y era Nicole Llanos. Pito Moraga. Jugando muy bien la número 10. Para la número 7. Es en Bovediza la número 7. A Loreto Valderrama. Se metió Ovalle. Pierde la pelota. Recordamos, así como me decía Cristian. Que de las hermanas Canesa. Daniela Canesa. La número 8. Juega en Italia. En balonmano de Italia. Ojalá tengamos el buen dato. Bueno, le podemos preguntar a ella en el entretiempo. Al finalizar el partido. Como ha sido su temporada ya. En la bota italiana del balonmano. Seguimos con el partido. Ahí va la número 8. Y tenemos gol. De Daniela Canesa. Justamente. El segundo tanto para Ovalle. Vamos a rectificar entonces. En este caso. Fue la número 18. María Correa. Fue la número 18. María Correa quien anota un nuevo tanto. Se lo habíamos adjudicado a la número 10. A Catalina Vega. No. Fue la número 18. María Correa que anota el segundo tanto. Nicole Llanos. Llanos y el pase para la número 11. Quiero a Natalia Madariaga. Le corta todo ahí. La número 9. Macarena Pizarro. Se viene la contra Ovalle. Largo. Preciso. Puede ser. Golazo de la número 4. Belén Canesa. Marcando el tercero para Ovalle. Que está de técnico hoy día. Felipe. Felipe. Felipe Amaurín. Ahí está Usap. Se viene la contra de inmediato para Ovalle. Es rápido el partido. Cortó muy bien la número 7. Y ahora Lorito Valderrama. La tira la 18. Cáder y Lazo. ¿Quién recupera? Ovalle Usap. ¿Qué cobró? El señor Moraga. Cobró para Usap. Va a sacar la número 7. Lorito Valderrama. Ya jugó rápido. Ahí está Nicole Llanos. Llanos ya pasa. María Liana. Ahí está Llanos nuevamente. Ahí está Llanos buscando un claro. Quiere pasar. Muy tapada por la número 8. Muy bien lo que hace la número 18. Quiso madrugar un poquito ahí. Y la marca. Muy bien Llanos. Ahí va la número 16. Y esto puede ser. Hay falta. Así es señoras y señores. Y tarjeta amarilla. Hay penal a favor de Usap. La oportunidad para descontar para Usap que está cayendo por 3 a 1. No fue penal. Fue solo falta. Ahí está Nicole Llanos. María jugó rápido. Llanos. Llanos. Llanos y la elevación. Ahí está. Camino con la pelota. No se puede. Claro que sí. Deporte Olímpico se llama Balomano. Está en la final del Metropolitano. Usted lo vive por la pantalla de Diversa TV. Camino. Así es el gesto de los árbitros. Jugaron Correa y Catalina Vega. Aquí está Correa. Para la número 7. La siguiente es Daniela Hermida. Muy bien. Muy tapada. Va a sacar por la lateral Usap. La número 7. Ya se movió Loreto Valderrama. Para que Llanos vaya armando el juego con la número 11. Quiere a Natalia. La madariaga. Claro Natalia digo. Ahí está Llanos. Madariaga. Llanos. Natalie Llanos. Puede ser. Ha cobrado ahí. Matías Zavala. Algo cobró. Obstrucción. Va a jugar la número 4. Camila Muñoz ya jugó para Llanos. Llanos. Llanos buscando ese claro. Ahí está la elevación. Centro del vacío. La contra rápida de Ovalle. Es bonito esto. Aquí está la número 4. Es gol. Belén Canesa para Ovalle. Es el cuarto tanto, Cristian Nupo. ¿Con qué facilidad en el contragolpe Ovalle logra la conquista? Dos de las cuatro conquistas ya ha sido de juego rápido en contragolpe. Belén y su hermana Daniela están haciendo ahí estragos con la defensa de Ovalle. O sea, de Usap, perdón. Y tenemos descuento para Usap, la jugadora número 11, Natalia Madariaga. Descontando para Usap. Usap despierta. Claro. Aquí se vio Ovalle. Bonito ambiente aquí en el Olímpico de Llanos. María Correa. Y tenemos gol. La número 10, Catalina Vega marcando desde afuera. Sorprendió a toda la defensa. Hay sonido ambiente, hay bulla. Yo escucho todo, claro. Porque estamos en Diversa TV. No, no, no. El canal de los polideportes. De los polideportes, ¿sabes? Seguimos con la trayectoria de la pelota. Ahí la tiene la número 9. Macarena Pizarro jugó rápido para que aparezca la número 10. ¿Qué es gol? ¿Qué es gol de Catalina Vega? Ahora sonaron los dos siluatos. Aumenta Ovalle. Está 6 arriba. 6 arriba. 6 arriba. Cristiano Lebo. Se mueve la banca de Usap. Esto está recién comenzando nomás, muchachos. Jugando Morales. Nicole Llanos. Alejandra Morales otra vez. La pierde Llanos a medias. Ya para Morales. Llanos. Toca y toca Usap. Ahí está Llanos buscando un claro. Hay un muro verde. Invasión. Centro largo para la número 7. Para Daniela Hermida. Vuelven a jugar los de Ovalle. María Correa. Se mueve la contra de Usap. Bonito contragolpe de Catrino Paso. Obstaculizada la número 17. Llanos. Aicilmato. De señor Moraga. Vamos. Va a jugar Camila Muñoz. Ya jugó. Para Morales. Nathalie Llanos. Aquí está María Llanas. Pasa. Otra para Llanos. Trata de armar una jugada Usap para convertir el segundo. Ahí va Nathalie. Por arriba del pórtico. Aicilmato antes de el señor Marcelo Moraga. Aicilmato. Vamos, dale, dale. Vamos, vamos. Ahí está, pasa. Tapó la portera de Ovalle. Centro largo para la número 7. Viene sola prácticamente. Penal. Eso sí que es penal. Dos minutos para afuera, dice el profesor. Para la número 17. Para la 17. Nicolet Llanos. Oportunidad para Belén Canesa. Belén Canesa. Belén Canesa. Gol. Lleva tres ya, Belén. Belén Canesa convirtiendo. Belén Canesa convirtiendo para Ovalle. Camila Muñoz. Apasa. Caterin Lazo. Jugaron rápido. Bárbara Muñoz. Jugaron rápido ahí. Obstaculizó todo la número 8 de Ovalle. Aicilmato antes. Desde atrás va a sacar Débora Zagardia. Ya sacó. Loretto Valderrama. Para Muñoz. Para Morales, Alejandra. Largo, largo, largo. Caterin Lazo. Dale. Era bonito el centro. Estaculizó la número 18. Es María Correa. Centro largo para Canesa. Cayéndose prácticamente. No se podía. Era muy difícil. La contra rápida con la número 7. Loretto Valderrama. Aquí está Apasa. María Leana. Alejandra Morales. Apasa puede ser. Obstaculizada. Vale, dale. Ya jugó Apasa. María Leana. Muy bonita la que hizo. La número 4. Se cobró antes. Caminó con la pelota. Se viene Ovalle con todo. Ahí viene Ovalle. La número 18. María Correa. María Correa. María Correa. Centro la número 10. Obstaculizó muy bien la número 7. Loretto Valderrama. Puede ser aquí para Usap. Hay silbato de... El señor Moraga. Va a jugar Usap. Cuando tenemos minuto técnico. El primero del partido. Lo solicita el técnico de Usap. Balonmano. Gran final metropolitana. Del balonmano femenino aquí en el Olímpico. Bueno, estamos viendo en estos primeros 10 minutos un equipo de Ovalle muy bien paradito en el fondo, bien arropadito. Y esperando a que Usap juegue, está jugando a todo el ancho de la cancha. Balonmano, Ovalle está siendo más práctico. Ellos están esperando, esperando a ver lo que hace Usap. Y cuando han podido salir en contragolpe, se han ido con todo en demanda del arco contrario. Y han logrado convertir 4 de los 7 goles, ha sido vía esa vía de contragolpe. Uno de penal y el otro dos de jugada. Así que Ovalle está ocupando muy bien esos espacios que le está dejando Balonmano, que está ocupando toda la cancha. Y veamos cómo se plantea o replantea este juego, el DT de Usap. Ya sonó la chicharra, claro. Es la alarma para continuar. Oye, ¿qué está esperando? Que no se suscribe en www.diversa.tv.cl. Te avisaremos cuando estemos transmitiendo. Por eso, suscríbete, visita nuestra página www.diversa.tv.cl, el primer canal de los polideportes de nuestro país. Ya estamos con el Balonmano, retomamos este minuto técnico. Veremos si hay algún cambio. Ha reingresado la castigada Nicole Llanos, que fue solo por dos minutos y algo. Ya está en la pista, ya está en la cancha. Ya están 6 contra 6. Y recordémosle también, Boris, a nuestro público que el próximo viernes tenemos la gran final del hockey allá en el Gimnasio Olímpico Municipal. La gran final del hockey, Pati Majulino, allá en el Olímpico de San Miguel. Cuando tenemos... ¡Uy! Esa pelota no quiere entrar en esa zona. Lo tuvo, lo tuvo María Liana para Usap. Se viene la contra de Ovalle. Jugando rápido la número 4, Canesa, Hermida, Correa, Vega. Ahí está Vega, Correa. Muy bien la tapada. La etapa quema rompa a Macarena Pizarro, la portera, Débora Zagardia. Eso tiene que ser un efecto de motivación para Usap. Esa tapada bolita a la portera. Se le soltó la pelota a la número 18. Pie, exactamente. Centro largo, muy bien, obstaculizó muy bien. Llanos, la contra de inmediato, María Liana pasa. Llanos, Nathalie, puede ser, va a elevarse. Y ahí está el gol. Tenemos gol para Camila Muñoz. Número 4. Qué jugadón de Llanos. Rescató la pelota con un manotazo. Corrió toda la cancha. Y dejó sola, sola, la jugadora de Usap en un pase espectacular para que lograra convertir este gol. Yo creo que la motivación viene por parte de Débora Zagardia con ese tapadón que hizo. Tiene que aprovechar ahora Usap, si quiere acercarse. Ahí está Correa, Correa. Hay gola. Fríamente entró la número 4, Belén Canesa. Convierte un nuevo tanto. Otra vez a comenzar Usap. Mila Muñoz. Para Alejandra Morales. Lazo jugó rápido ahí. Llanos. Llanos y María Eliana pasa. Uy, error no forzado. Se viene Ovalle con todo cuidado. Que esta contra es peligrosa. Canesa. Correa. Hermida. Hermida. Pizarro. Correa. Ahí se el vato. Y sigue llegando público hasta el gimnasio, ¿ah? Sí, le iba a hacer ese comentario. Bonito Marcos está planteando de público en este minuto. Qué agradable estar así. Así de gusto. Ahí está Correa jugando rápido para Hermida. Tapó la portera. Sacando desde atrás Llanos. Ahí está María Eliana pasa. Bonito centro. Muy pasado. Con mucha fuerza. De atrás va a sacar María Correa. Ya sacó la portera. La portera se junta con Macarena Pizarro. Canesa. Hay un choque ahí. Correa. Hermida. Se destapó Hermida. Cuidado. Muy bien la portera. La portera. ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Ale, que será! ¡Vamos! La número 12. Debo era Zagardi atapando para Usap. La reiteramos porque ha salvado varias pelotas de gol para su equipo, ¿ah? De Usap. La portera Débora Zagardia. Se viene Ovalle. Correa. Jugando corta para la número 12. Se movieron las bancas. Y hay nuevo tanto, ¿ah? Cayéndose deportista número 10. Catalina Vega marcando para Ovalle. 9 a 2 el marcador momentáneo. Tiempo de partido. Restan 14 minutos. 14 minutos con 10 segundos. Llanos. Llanos, que no ha podido entrar Llanos. Le ponen un muro ahí para que pueda no pasar. Falta. Se cobra rápido. Ahí estaba la número 4. Ahí está Llanos. Se juntaba con Camila Muñoz. La contra rápida de Ovalle. Muy bien. El recupero de la número 9, Alejandra Morales. Ahí está Morales. Gol. Ahí está. Alejandra Morales. Marcando este tanto que le da un nuevo aire. A Usap, que marca el tercero. 9 a 3. 13 minutos con 27. Cristian Lebo. Un nuevo aire para Usap, ¿ah? Está jugando con otra actitud. Parece que ese minuto técnico solicitado por el DT de Usap hizo su efecto. Están cerrando mejor la subida de Belén Canessa. Canessa le ha costado subir más en este último minuto. Ella estaba mandando los contragolpes ahí. Y ahora le han obstaculizado bien la subida. Así es que está armándose Usap de a poco. Y veamos cómo va esto. Cómo sigue el partido. Son los comentarios de Cristian Lebo. Suscríbete a Diversa TV. www.diversa.tv.cl Estamos trabajando. Dos minutos para la número 18. María Correa. Perdón. Es la número 18. Caterin Lazo de Usap. Dos minutos fuera. La oportunidad para seguir sumando para Ovalle. Veremos qué pasa acá. Correa. O si pone el muro Usap. Ahí está. Muy bueno el corte de Llanos. Pero convierte. No vas cayéndose. La deportista número 8. Es Daniela Canessa. Una jugada de las tres hermanas. Están las tres canchas en este minuto. Trinidad, Belén y Daniela. Las tres jugadoras iniciaron esa jugada. Y la terminó Daniela en el fondo de la red. Qué bonito jugar en familia. Ahí está Usap. Tocando y tocando. Aquí está Llanos. Llanos y Morales. Aquí está el gol. Tampoco de la portera cuando tiraba Natalia Madariaga. Centro largo. Ya está Ovalle en el área de Usap. Aquí está el próximo tanto al parecer. Cayéndose nuevamente. Repite Daniela Canessa. La chica que juega en Italia. Hay que decir, Boris, que la portera de Ovalle es la portera de la selección chilena. ¿Qué número tiene la portera en este momento de Ovalle? Que no logro avisarlo de acá. Chiquillos, por favor, ayúdenme. Me dan el aporte. Ese aporte... Recordemos que en Ovalle, la deportista número 12, Andrea Cisterna, es la portera de la selección chilena de Balombano Femenino. Eso es, ¿no es cierto? Aquí viene Correa. Era María Correa. Estaba jugando para Carvajal ahí. Tapando la portera. El tiempo transcurre rápido aquí en el Olímpico de Uñoa, en el centro de alto rendimiento. Centro de alto rendimiento. Nicole Llanos. Que es como la 10 de esto, ¿ah? Organiza, ordena, tira. Mire, ahí va, ahí va Llanos. Ahí va Llanos. Ella también es seleccionada nacional, Nicole Llanos. Sí, se nota, se nota de todas formas. Lo que tú dices es muy claro, ¿ah? Se nota el despeje, la habilidad de una que otra deportista en esta disciplina. Ahí está jugando Llanos nuevamente. Estaba con Madariaga. Dale, Madariaga. Llanos. Ahí va la número 18. Ahí puede ser, ¿ah? La portera de la selección chilena, Andrea Sistena, tapando todo. Por acá está Débora Zagardia, que también lo ha hecho muy bien. Ahí se va Natali Llanos. Natali Llanos puede hacer una finta, puede hacer una elevación. Le corta todo. La número 17, Trinidad Canesa. Son bravas las Canesas, ¿ah? Se mueve la banca. Ahora ingresa la número 14, Javiera Guzmán, en Ovalle. Aquí viene Correa. Muy bueno el pase, ¿ah? Para la 22, Camila Carvajal. Tiempo de partido, 9 con 13. Jugando Valle. Viene Correa, puede ingresar. Ahí silbato primero del señor Monaga. Muy bien la defensa de Usap. Se cobró nuevamente. Trata de salir Usap, todavía no puede. Ahora sí, caminó. Va a jugar Usap desde atrás. Llanos. Madriaga ya jugó rápido para Morales. Otra vez Madriaga. Llanos, esperando Llanos a ver qué se arma aquí en el medio. Madriaga. Para la chica Morales. Está destapada la número 7 de Usap. Pero va Llanos. Sola la 18, es gol, ¿ah? Yo creo que por ahí va Caterin Lazo para marcar. Qué hermosa habilitación. Qué hermosa habilitación de Llanos. La deja sola, sola frente al arco. Sí, una bonita habilitación de Llanos. Para dejar sola y limpia. A la número 18, Caterin Lazo para convertir. Aquí a Tavalle. Se le suelta la número 17. Era, Trinidad Canesa, Correa. Carvajal y Correa. Es habilidosa la chica Correa. María Correa, la número 18. Carvajal, Correa. Bonito tiro. La portera tapa. Lo importante es atreverse a tirar. Lo hace muy bien ahí la chica Correa. Salido Valle, Madariaga para Llanos. Podrían repetir la misma. Ahí está Madariaga. Buscando Lito Valderrama. Ya soltó para la número 4. Tirándose Camila Muñoz. Convierte. Se acerca. Cuando hay minuto técnico, lo solicita Felipe Maurín. Para Ovalle se acerca Usap. 11 para Ovalle. 5 para Usap. Minuto técnico solicitado por Felipe Maurín. Indicando a su chica del trabajo. Están dejando crecer Usap. Usap se está yendo arriba. Está cortando distancia. Está ahora Usap cerrando mejor los espacios. Lo veníamos diciendo. Está cerrando más los ataques. De alguna manera Usap tiene que cortar el contragolpe de Ovalle. Si quiere algo más. Las chicas de Ovalle son muy rápidas. Tienen una salida muy rápida. Y su portera le está dando pases increíbles de larga distancia. Para que ellas puedan llegar solas a definir frente al arco. ¿Cómo soluciona ese problema Usap? Es lo que está en este minuto su director técnico planteando a las chicas. Y la barra de Usap que nos deja alentar a su chica. Me parece notable eso. Ya se terminó el minuto técnico. Retomamos el partido. Daniel Acaneza con la pelota. Rápido para Carvajal. Vega. Una de las hermanas Canesa. Vega. Puede ingresar. Muy bien. Bloqueada. Ahí está Vega. Para la chica hermida. Muy fuerte. Pie. Sacó rápido Llanos. Para Alejandra Morales. Llanos. En este deporte, Boris, tocar la pelota con el pie es como tocarla con la mano en el fútbol. Muy bien. ¿Qué cobró? Zavala y Moraga. Está tomada exactamente. Va a jugar Usap. Se acerca Usap. Camila Muñoz. Era bonita para Llanos. Contragolpe. Se viene Carvajal. 22. Camila Carvajal. Aquí está. ¡Wow! Tenemos para Ovalle. Ovalle marcando el 12. Más tranquila. Más largo. ¡Nos cortemos! Un problema que Usap no puede resolver. Ahí teníamos tres jugadoras de Ovalle atacando y una sola de Usap defendiendo. Bueno, los contragolpes son muy efectivas. Rienda Madariaga con la 7. Listo Valderrama. Jugó atrás ya. Ahí está Llanos buscando un claro. Llanos puede ser aquí. Qué bonita la que hizo con la número 11. Jugaba con Natalia Madariaga. Llanos Madariaga. Está pasivo. Ahí está Llanos. Llanos. No se entendieron. Ahí está el silbato. Sale Ovalle. Puede ser rápido. Esto cuidado. Se venía a venir a Canesa. Ya la tiene Trinidad. Ingresa sola. Por ese sector la número 14. Javier Aguizmán. Para marcar el décimo tercer tanto para Ovalle que va en busca del campeonato. Igual que Usap. Porque queda partido todavía. Ahí está la chiquitita Ovalle. Más conocida como la Piri. Nos tiene acostumbrados a ese tipo de juegos. Y a desbordar por la orilla. Y cruzar la pelota del arco siempre. Aquí está Llanos. Nicole Llanos. De buen cometido a mi entender. Qué bonito pase que le puso la número 4. Hace una finta. Una finta engañosa. Y le pone la pelota a Camila Muñoz para que convierta para Usap. Sí para Usap. 13 para Ovalle. Restan de partido. 4 minutos. 4 minutos con 36. Muy bien tapada. Cobró Zabala. Quiere ingresar la número 10. Catrina Vega tiró el brazo hacia atrás. Hay que decirlo también. Un muy buen cometido de los árbitros hasta el momento. Sí, por supuesto. De buen cometido los profesores. También en el partido anterior. Atención. Aquí puede ser para Ovalle. Muy bien. Obstaculizada. Vuelve a jugar Ovalle. Que trata de ingresar muy bien la parada defensiva de Usap. Aquí está la contra. Aquí puede ser. Se va la número 18. Pie. Así fue. Juega rápido Usap. Ahí está. Están esperando a Llanos. Madariaga. Llanos. Lazo. Gol de la número 11. Natalia Madariaga. Creo que Usap tiene que atreverse más a tirar de afuera. Está esperando mucho llegar con juego. Y cargan un poco esto a Nicol de Llanos para que ella trate de hacer el juego. Pero tiene que atreverse más de afuera. Como lo hace Ovalle. Que llega hasta cierto tramo de la cancha y prueba. Ahí está Usap. Ahí va Llanos. Nátaly. Llanos. 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 Se lo toca la número 7 rápido para Valderrama. Morales. Ahí viene la número 11. Está Morales. Puede ser. El palo dijo que no. Salo Valle. Salo Valle con esa tranquilidad. Muy bien la portera. Qué personalidad. Darida Canezas. Sí. La portera nacional. Buenas. Llanos. Hermanos Canezas ya. Muy bien cortada. Uf. Cortó todo el señor Zavala. Bien cobrada la falta. Está bien cobrada la falta. Ahí está Vega. Vega. Bien obstaculizada. Se le fue. Se le fue. Se le fue. Se le fue. Se le fue la número 9. Lamentablemente Alejandra Morales venía a la contra de Usap. Ahora se viene Valle. Trigue a Canezas. Ahí está Vega. Vega. Y aquí va a intentar. La número 22. Tapó muy bien. Débora. Zagardia. Llanos. Ahí está Llanos. Aquí la número 11. Era Bonita con la número 4. Quiere Camila Muñoz. No se logró. Usap no lo logra. Pero hay falta. Y ya jugaron. Ahí está Llanos. Natalie. Puede ingresar. Mirá bonito para Valderrama. Llanos. Madriaga. Sabas un gol dicen. Estuvo a punto la número 18. Caterin Lazo. De convertirse. Viene Valle. Los Canezas. Vega. Vega. Jugó con Trinidad. Juegan rápido ahí las Canezas. Trinidad. Vega. Salida rápida. Ahí va Llanos. 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 Golazo. Que bonito como corre. Que bonito como finiquita. Sacó todo el amor propio. Se llevó a toda la marca personal detrás de ella y convierte Llanos, Natalie para Usap. Golazo, ah. Golazo. Apareció la seleccionada nacional. Con qué fuerza corrió, atravesó toda la, recorrió toda la cancha, todo el largo. Y se mandó un golazo. Exactamente. Por acá está jugando Valle. Vega. No. Y se nos va el primer tiempo. Se nos va el primer tiempo. 13 para Valle. 8 para Usap. Esto es Diversa TV. Televisión de verdad a través de streaming de los poli deportes. Hoy día estamos con el balón mano. Mañana estaremos con el hockey. Más adelante estaremos en muchos más. Claro que sí. Quiero que te inscribas a www.diversa.tv.cl Cristian, ¿algo va a decir usted? Después de la pausa regresamos con los comentarios. Vamos y volvemos.